Ya tenemos entrevistado en línea, tenemos que recibir a Juan Arrizabalaga, es concejal del Frente de Todos, pero además es miembro de la Federación de Inquilinos y vamos a hablar específicamente sobre alquileres. Juan, bienvenido a Informadísimas, te saludan Cecilia Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Como siempre, por la comunicación. Gracias por atendernos, Juan. Juan, bueno, el tema de... ¿A quién, sí? Sí, perfecto, Juan. Perfectamente. Después puse el altavoz porque no lo has escuchado bien, por eso les digo. Ah, muy bien. Bueno, el tema de los alquileres desde comienzos de la cuarentena ha sido un tema que hemos venido tratando, se han dado circunstancias especiales, pero bueno, también el gobierno ha tomado una determinación. Contanos un poquito cómo están trabajando y además sobre esta encuesta nacional de inquilinos, ¿de qué se trata? Bueno, como bien vos decías, una de las preocupaciones, entre las tantas, naturalmente, preocupaciones que hubo fuera de lo que es el tema de lo sanitario, eran las consecuencias que generaban la economía y en la realidad social. Uno de esos temas era, naturalmente, los alquileres. Los alquileres para vivienda, pero también para sectores productivos y comerciantes que alquilan en inmuebles y que no podían abrir porque no eran declarados servicios esenciales todos estos días, digamos, ¿no? Bueno, la preocupación, naturalmente, venía por el lado, bueno, cómo vamos a hacer una política de aislamiento social, preventivo, obligatorio, efectiva, si para tener techo tenemos que tener casa, y ahí aparece el problema de millones de inquilinos y el pago del alquiler, así como los quienes, por ejemplo, comerciantes que alquilan su inmueble o cooperativas sociales o hasta pequeños arrendatarios de la agricultura familiar, bueno, cómo iban a pagar su alquiler o en arrendamiento si no estaban produciendo, no estaban vendiendo, etcétera, digamos, ¿no? Esta es una de las preocupaciones rápidamente que apareció el 29 del mes pasado, hace unos días, el gobierno, después de un estudio de una semana y media, por lo menos, de distintas miradas, saca un decreto sobre alquileres que apunta centralmente al alquiler relacionado a la vivienda, pero también incluye a comerciantes monotributistas, cooperativas sociales, arrendamiento de la economía de la agricultura familiar, etcétera, que lo que plantea es una serie de medidas muy claras para sintetizarlas. La primera es suspender todo el desalojo hasta el 30 de septiembre, la segunda es congelar los precios en aquellos que tocaría, por ejemplo, un alquiler, una vivienda, que justo el mes que viene le tocaba un aumento de alquiler porque cambiaba y se cumplía ya un año de contrato, etcétera, bueno, eso queda congelado hasta el 30 de septiembre, pero se paga la diferencia, con respecto a lo que era lo contractual, desde octubre en adelante en cuotas consecutivas. Lo mismo sucede con si alguien, porque qué es lo que iba a suceder. De facto, podían darse situaciones en las que los inquilinos no iban a poder pagar al alquiler, algunos inquilinos de vivienda o algún alquiler comerciante. Lo que se sacó fue que hay un mecanismo por deuda de pago, sea parcial o total, también desde octubre similar al del congelamiento de precios. Y algo importante, que algo que se temía mucho, que yo creo que comentaba en alguna otra entrevista, imagínense que también tenemos 15.000 alquileres de vivienda, 15.000 contratos. Si lo dividimos, más allá de que los alquileres sean estacionales, probablemente estos días se vencían cientos de contratos de alquiler y no se puede hacer mudanzas, no se pudo buscar otro alquiler, no se pudo trabajar en ese sentido. Bueno, y no puede haber gente dando vueltas en la calle. Se tomó una medida también en el decreto de que se extienden, se programan automáticamente, a valor de marzo, los alquileres en el mismo inmueble hasta el 30 de septiembre también. Bien, Juan, respecto a ver algunas situaciones en particular, se está contemplando, teniendo en cuenta la coyuntura y que todo es excepcional, se está contemplando toda esta cuestión, más allá de lo que dicte el DNU, entre locatario y locador, ¿esto es distinto si hay inmobiliaria mediante o si es entre propietario y el inquilino directo? Sí, lo que se promueve es que haya en todo el país instancias de mediaciones, por ejemplo acá tenemos la oficina municipal para atención para inquilinos y a su vez comparte la estructura de gestión, lo que es la oficina de mediación, que permite que, por ejemplo, para propietarios que es su único ingreso, puedan estudiar la situación, puede haber un acuerdo, o para problemas que se suscitan. Por ejemplo, hay familias que les quedó la mitad de la mudanza en un departamento y la mitad en la otra que estaban y no puede salirse de uno y no puede pagar los alquileres a la vez. Y se suscitaron justamente, por eso es la importancia de tomar medidas y también después de que haya instancias, en Tandil por suerte lo hemos logrado, no solo la instancia de mediación, sino la oficina de atención para inquilinos, que nos permita justamente resolver múltiples situaciones y problemas que se dan de un día para el otro, porque esto se resolvió en el 29, pero en el 31 ya había contratos que vencían y la gente se viene preparando de antes, naturalmente, ¿no? Entonces, esto suscitó un montón de consultas a nosotros en la red de inquilinos, imagino que la oficina de atención para inquilinos nos estaba dando un teléfono también, con las inmobiliarias, con los propietarios, digamos, entre los propietarios y las inmobiliarias, ha suscitado inevitablemente un montón de consultas, y quiero decir una medida más que también era importante con respecto a cumplir la cuarentena, es que, en general, los alquileres se pagan con efectivo en mano, que es algo que en realidad las inmobiliarias tendrían que ajustarse hace un tiempo ya a ley, que es tener una transferencia bancaria para poder... Claro, sí, el CBU. Y que te pasen, por lo tanto, es obligatorio que desde el 29, durante 20 días, tienen la obligación de pasar los CBU para que se le pueda hacer la transferencia bancaria y que miles de inquilinos de vivienda y miles de inquilinos de comercio no ande dando vueltas por la ciudad para ir a pagar el alquiler. Digamos, esto también es importante porque, de lo contrario, iban a generar situaciones de zozobra. Bueno, en base a este decreto, y lo que vos recomendabas también en la introducción, se ha lanzado de la Federación de Inquilinos una encuesta muy sencilla, nacional, de cinco puntos, la pueden encontrar en nuestra página, Red Inquilinos de Tandil, la página de la Federación de Inquilinos, se nos llaman a este teléfono, 2494-377-844, y consultarnos es para saber cómo están viviendo la situación económica para el pago del alquiler y si se ha cumplido o no, en su lugar de origen, el decreto sobre alquileres, si se conoce, si está difundido, y si los actores, sobre todo inmobiliarios, lo han cumplido, se han comunicado, etcétera. Por ejemplo, si la inmobiliaria se comunicó con vos para pasarte el CBU, si te comunicó... Sí, reiteranos, Juan, reiteranos a dónde hay que ingresar para responder esta encuesta. Pueden ingresar a la Red Inquilinos Tandil en Facebook, en Instagram, a la Federación de Inquilinos Nacional en Facebook o en Instagram, así de sencillo, lo buscan en Facebook, pueden ingresar a mi Facebook personal también, Juana Reza Balaga, en Facebook o en Instagram, que tenga Twitter también, a las mismas direcciones, y si no, nos llaman o nos escriben por WhatsApp 2494-377844 y también por consultas, porque más allá del decreto y más allá de la información que dábamos en las notas o que los medios han publicado, cualquier consulta de inquietud también nos pueden consultar, no hay problema, si algo no lo podemos resolver, llamamos a la Oficina de Atención para Inquilinos, a Matías Martínez, que también está a disposición, yo me he comunicado con él también, y bueno, charlen con su propietario, con su inmobiliaria, la idea es justamente que no sucedan ninguna situación de zozobra y que podamos los inquilinos estar en las condiciones, para quedarse en casa hay que tener techo y bajo las condiciones adecuadas, y también para que esto pueda hacer que funcione, no sea papel muerto, sino que funcione. Mira, a partir de ahora voy a hacer una pregunta a todos los invitados que tengan que ver, bueno, con distintas situaciones. Se responde rápidamente, porque todo el tiempo pasamos teléfonos, pasamos Facebook, pasamos mail, y todo el mundo nos dice, chicos, de la farmacia no atienden, bromatología no atienden, del consejo no atienden, nadie atiende. Es cierto que hay algunos lugares y teléfonos que me imagino están atestados de consulta, pero bueno, nosotros a todos los inquilinos que nos escriban le vamos a atender, y si no, viste que en dos horas en Facebook no te respondió, que es para ahí a veces lo que más tardó tiempo, nos escriben al teléfono, al WhatsApp, e inmediatamente le respondemos. Repetinos el número, Juan. Hola. Hola, sí, que nos repitas el número de WhatsApp específicamente. 1-9-4-3-7-7-8-4-4. Perfecto, perfecto. Juan, te agradecemos mucho este contacto, y bueno, estaremos en permanente comunicación. Nada, bueno, muchas gracias a ustedes, y justamente en esta situación de aislamiento me parece que es muy importante el rol de la información, de los medios, del trabajo que ustedes están haciendo, así que les agradecemos por la comunicación. Gracias, Juan, nuevamente, buena jornada, ¿eh? Muy amable. Gracias, Juan. Juan Arrizabal, a la vez concejal del Frente de Todos y además miembro de la Federación de Inquilinos, bueno, dando esta opción a una encuesta, si quieren participar, busquen muy fácil, Inquilinos Tandil en Facebook, lo pueden buscar en Instagram, y si tienen alguna consulta particular, más allá de la oficina municipal también, donde está Matías Marini, a quien le mandamos un beso, pueden hacer una consulta al 24 94 37 78 44.